Preguntas rápidas con César, ¿dónde es ídolo de la selección mexicana? Rápido. ¿Cantar 2022 para mí es...? Sueño. ¿Súper poder que te gustaría tener? ¿Qué me transportar? México en Cantar 2022 llegará hasta... ¿Final? ¿Cómo lo fue a la final? ¿Pregunte la selección mexicana? ¿Fue...? En el 2010... ¡Ay, qué difícil me la pusiste! ¿Y qué es lo mejor? No, fue lo mejor, pero... 17 puede ser, no sé, no, no. ¿Y el Gata Martín no es...? Un referente. ¿Qué tipo de tropas te gustaría jugar? Me la ponemos difícil en este momento. ¿El mejor amigo que te ha dado el topo? Eh... Un mejor amigo. Bueno, de la infancia puede ser. He cumplido mucho con el Oscar. ¿El Gata 2022 se quería...? Una alegría enorme. ¿Para no es Piedras? Piedras, ¿no?